Muy buenas, en el vídeo anterior George y Nico vuelven a París para la reconstrucción del crimen. Una vez terminada, George vuelve a la galería para recuperar el certificado de autenticidad del cuadro, pero encuentra al padre Simeon muerto con un manuscrito en la mano. Vuelven al estudio del restaurador y lo encuentran muerto. Examinando el estudio consiguen por fin el famoso cuadro y también descubren a dónde deben ir a continuación. Continúo con la cuarta parte de Broken Sword 5 La maldición de la serpiente. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Nico y yo habíamos creído que la aventura había terminado, pero en realidad sólo acababa de empezar. Nada era lo que parecía. Siguiendo un rastro de corrupción y avaricia habíamos dado con una conspiración envuelta en asesinatos. Una conspiración que se remontaba a misterios más antiguos que la escritura. En realidad no teníamos elección. Cataluña, al pie de los Pirineos. Tras un breve vuelo y un viaje en coche notablemente más largo, Nico y yo llegamos a Castel d'Alsans. En Londres habíamos seguido el rastro de la Malediccio. Habíamos empezado a desvelar sus secretos. El cuadro era un mapa codificado con la ubicación de la tábula Veritatis. Un antiguo artefacto que según el padre Simio podría llegar a despertar el mal. Muchos habían muerto por ese cuadro, como el propio padre. Debíamos encontrar la tábula antes que los asesinos. Ellos no se iban a detener ante nada. Ojalá hayamos llegado antes que los malos. Está tranquilo. Parece que no viene nadie desde hace años. Seguro que en otra época era un sitio precioso. ¿Crees que la tábula estará aquí de verdad? En alguna parte. Si logramos descifrar el cuadro. Buah, esto parece estar desierto. ¿Desierto? Lo dudo mucho. ¿Has visto quién era? No. El sol me ha secado. Alguien ha llegado antes que nosotros. ¿Pero quién? ¿Medowski? ¿Langan? Eso da igual. Tenemos que entrar ahí. Vale. Tú distráelos mientras yo intento ponerme a cubierto. Ten cuidado. ¿Estás de broma? Eres tú a quien van a disparar. Vale. Ahora controlo a Nico. Mi casco. Era un viejo casco. Una fregona. Lo separaron ya en el apartamento de Adam. Que las prisas por escapar me lo guardaría en el bolsillo. Una vez George tuvo un palo de golf de la misma empresa. Varias partes del muro se habían caído. Vale. Escombros. No hay nada. No hubiese sido muy buena idea saltar al otro lado del muro. Vale. Creo que ya sé de qué va esto. Si pongo el casco en la fregona. Un casco en la fregona. Un casco en la fregona. Siempre útil. Y ahora uso esto aquí. Espero que esto funcione. ¿Estás preparado? Qué nervios. Oh no. Me había librado de recibir un tiro pero no me sentía afortunado. Tenía que conseguir distraer de nuevo al tirador. Esta vez estaba solo. Con un fantasma del pasado que me miraba con odio. Manzanas. No le puedo lanzar nada. ¿Y si muevo el manzano? Oh vaya. No, así no. Oye, eso es mío. La cabra se había comido el duro trabajo de Hobbes. Te he tragado. No. No sé lo que se ha tragado. A ver, tengo la foto. Tengo el cuadro. La otra foto. El boceto de Hobbes. Los papeles de Simeón. Falta algo. Falta algo. Ay, ¿cómo lo llamaron? Los papeles que decía quién eran los dueños. No me acuerdo cómo lo llamaban. A ver, ¿qué hago? Flores. Eso no iba a suceder. Mira lo que tengo para ti, amiguita. ¿Ya? Ahora no me ataca. Oh. Bueno, sí que me ataca. Entonces lo de las flores no ha servido para nada. A no ser que pueda saltar antes de que me golpee y que sea la cabra la que choque contra el árbol. Oye, ladronzuela. La cabra se había comido la foto de Nico. Se come una cosa cada vez que me golpea. Vale, a ver si puedo saltar. Esquivar, sí. Eso era. Vale, tengo las manzanas. Las manzanas estaban magulladas. Tenía fe en que ahora la cabra fuese más amistosa. A ver. Animalito bueno. No, no, no. Bueno. Te has comido otra cosa. La manzana era mía. Ah, sigo teniendo manzanas. Sigo teniendo las manzanas. A ver. Necesitaba la galleta para Trevor. Eso no funcionaba en absoluto. ¿Y si le lanzo las manzanas? Contón de manzanas. Vamos, cómete esto, chica. Vale, ahora tengo tiempo. No llega. La cabra no alcanzaba las manzanas. Vale. Pero tampoco puedo mover la rueda. Y si intento moverla, me atacará, ¿verdad? No te importa que te mueva un poco la rueda. ¿Verdad? Claro. No, no, no. Vamos, cómete esto, chica. Vale, y mientras está caminando para allá, no puedo hacer nada, así que no es así. La cabra no alcanzaba las manzanas. No sé qué hacer. Si se lo lanzo a la botella... Esto te va a encantar. Ahí sí llega. Había distraído a la cabra, pero no iba a tardar mucho en comerse esa manzana. Ahora puedo mover la rueda. Ahora la cabra tenía un montón de manzanas para comer. Bien. Le lancé mi última manzana. Pero he perdido cosas que seguramente no son importantes. Pero las he perdido. Retrovisor, coche... El coche estaba lleno de agujeros de bala. Me llevo el retrovisor. Vale, ¿será para cegarlo con la luz? No iba a conseguir asustar al tirador con su propio reflejo. No. Entonces hay que usarlo con el sol. Había cegado al tirador. Tenía que darme prisa. No piense que no puedo verlo, señor. Como se mueva un solo centímetro, le disparo. Señor, por favor. Sea quien sea, no dispare. No voy armado. Mejor. De ese modo me será más fácil dispararle. Me llamo George Stobart. Soy un amigo. Yo no tengo amigos. Bueno, eso no me sorprende. Por favor, baje el arma. No. Márchese o disparo. Tan solo quiero echar un vistazo dentro del castel. No lo creo. Ha venido aquí a matar al señor Márquez. ¿El señor Márquez? ¿Está vivo? Pero él nos conoce. No me va a engañar así como así. Lárguese antes de que lo mate. El señor Márquez me conoce. Lo juro. Reconozco una mentira en cuanto la oigo. Lárguese o disparo. Espere. Tengo información importante. Guste. Vingui a mí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Prueba a decirlo. A ver qué pasa. Ah, bueno. Esto... Soy George Stobart. Vengo en son de paz. Por favor, baja el arma. No voy armado. Sigo sin oír nada parecido a una explicación. Puedo entender que el viejo salte a la mínima, pero tú pareces una mujer con mucho mundo. Bien. Has conseguido insultarnos a Ramón y a mí en una frase. ¿Te importaría bajar eso? He tenido un día horrible. ¿No te entiendes con las armas? No, ni con las cabras. Tengo moratones en sitios que... Bueno, ya sabes. En sitios. Pues lárgate. Verás, estamos buscando algo. Pues ve a buscarlo en otra parte. Ayudamos a un hombre llamado Marqués en París. Es mi padre. Era obvio que había heredado su carácter. Tu padre es amigo nuestro. ¿Y por qué iba a creerte? Demuéstramelo. Ah, la foto. Mira esta foto. Es antigua. ¿Y qué? El medallón. Tengo el medallón de tu padre. Así que también robas, ¿eh? ¿Y el cuadro? ¿Es lo único que queda? Seguimos el rastro de su cuadro. La maledicío. Mira. ¿Dónde lo has encontrado? En Londres. Vale. Será mejor que vengas conmigo. Pero nada de tonterías, ¿estamos? Vaya. Hablas igual que mi amiga Nico. ¿Nico? ¿Qué tal todo, Ramón? ¿Quién anda ahí? Un estadounidense loco. Tranquilo. Eva se ocupará de él. Papá. Esta gente quiere hablar contigo. Eva. Acordamos disparar a los intrusos nada más verlos. ¿Ustedes? ¿Cómo me han encontrado? No ha sido fácil, señor. Reíamos que había muerto. Se equivocaron. Parece que te han traído algo, papá. Puede ser. Por fin. La maledicío. La maledicío. Señor Marqués, parece que la maledicío vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. Pues sí. Toda la vida esperando este momento. Pero... ¿Algo interesante? El cuadro tiene algo diferente. La cara que hay en medio... La que tiene el símbolo de la tábula Veritatis. ¿Cómo puedes saber lo de la tábula? Me lo contó un cura. Dijo que era obra del diablo. Bah, curas. Todos ellos son unos mentirosos. ¿En serio? Este cura dijo que la tábula era un instrumento para despertar el mal. Idiota. ¿Quién querría despertar el mal? Pero quiere encontrar la tábula, ¿no? Sí. Porque es un tesoro gnóstico. Es especial. Y mi deber es mantenerla a salvo. Estaba seguro de que Marqués no me estaba diciendo toda la verdad. ¿Y ahora? Debo descifrar el cuadro y encontrar la tábula. Antes de morir, mi madre me dijo que al volver a colgar el cuadro aquí, su significado sería evidente. Y así se revelaría el camino hacia la tábula. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dónde está la tábula? No lo sé. La sala ha cambiado. ¿Había algo diferente en la habitación entonces? No. ¿Hasta la estatua? No lo sé. Tiene que ayudarme. ¿Pero cómo? No soy gnóstico. Señor, debe hacerlo. Porque los rusos vendrán pronto. ¿Sabe lo del Castel d'Alsans? Me temo, señor, que en París le desvelé demasiado a su compañero. Ah, bueno, entonces será mejor que resolvamos esto. Y rápido. Iré a vigilar. Dispara a todo lo que se mueva. Vale, Nico. ¿Y ahora qué? Intenta descubrir por qué el cuatro tiene que estar en esta sala. Iré a ver si Eva sabe algo. Creía que Marqués tenía las respuestas, aunque no lo supiese. Vale, le faltan las dos estatuas. Y he visto fuera... A ver si puedo salir. Sí, sí me deja. He visto, aquí hay una estatua, aquí hay otra. ¿No sabías nada del Castel hasta que viniste aquí? No, pero tampoco me interesaba. Será mejor que siga vigilando, no sea que aparezca alguien más. Tu padre necesita nuestra ayuda, Eva. Mi padre necesita descansar, nada más. Necesita paz y no tonterías gnósticas. ¿Y qué has descubierto? No gran cosa. Eva cree que su padre está loco. No le interesa demasiado el gnosticismo. No había estado aquí nunca. De hecho, Marqués nunca habló de este lugar. Que yo sepa, no se lleva demasiado bien con su padre. Se fue de casa en cuanto pudo. Ah, no la culpo por ello, pero ¿por qué está aquí ahora? Marqués se lo suplicó. Dijo que corría peligro. Creo que sería buena idea entrar a echar algún vistazo. Avísame si encuentras algo. Yo no he tenido mucha suerte todavía. Vale, a ver, estatua azul. Había un trozo de piedra en el suelo. Parecía ser una estatua descartada. Azul rota, le falta la cabeza. Esa fuente llevaba mucho tiempo sin funcionar. Hola, Eva. Hola, Stobart. Por favor, llámame George. Prefiero no hacerlo. ¿Cuándo os iréis de aquí, tu novia y tú? Bueno, en realidad no es mi novia. No sé qué te traes entre manos, pero por mucho que hayas engañado a mi padre, yo no voy a picar. Vaya, pues no cabe duda. De tal palo, tal astilla. ¿Sabes algo de esta estatua? He visto algunas por ahí. Supongo que los fascistas las destrozaron en la guerra. ¿Alguna idea más sobre las estatuas? Solo son piedras viejas. Háblame de tu padre. Él me crió tras la muerte de mi madre. ¿Te hizo gnóstica? Intento inculcarme esas tonterías alegando que yo tenía vocación religiosa. Pero resulta que no. Cuando cumplí los 18, me fui de casa para no volver. Háblame de Ramón. Parece ser que trabajaba aquí cuando era pequeño. Era un fiel sirviente. Hasta que se quedó aquí cuando la familia se fue y no volvió. Cuéntame cosas sobre ti. Me fui de casa en cuanto pude. A vivir la vida. Ahora soy dueña de un bar en Marsella. Eso explica que sepas usar un arma. En absoluto. Aprendí a usar armas para deshacerme de las alimañas. Eva era todo... Un encanto. ¿Qué me puedes contar sobre la maledicío? Mi padre se ha pasado la vida obsesionado con él. ¿Cree que está lleno de mensajes secretos? Yo creo que es una... Estaba claro. Nico me ha dicho que no sabes gran cosa del gnosticismo. Ni lo sé ni me importa. No necesito que vengan ni santos ni dioses a decirme cómo vivir mi vida. Veo que no te llevas muy bien con tu padre. ¿Entonces no sabes nada sobre los gnósticos? Son una secta religiosa. Pertenecen al pasado. Mi padre está obsesionado con ellos. Es todo cuanto sé. Vale. Eva no sabe mucho. Me falta la cabeza de una de las estatuas. Era un reloj de sol viejo y ajado. Gracias al reloj de sol supe que la puerta de la casa daba al norte. Vale. Puede que eso sea importante. El carillón estaba hecho con latas viejas y otras porquerías. Ni de coña me iba a acercar de nuevo a esa cabra. Por aquí nada. Señor, si me deja hablar. Por supuesto. Genial, pues. Pero no conmigo. Desde luego, Ramón era la alegría de la huerta. Señor Marqués. Señor Stobart. Si queremos encontrar la tábula... Sí. Vamos a necesitar su ayuda. Por supuesto. Es decir, debe ser sincero con nosotros. Bah. ¿Cuándo no he sido sincero? Hábleme sobre el cuadro. Cuando era pequeño, me pasaba horas aquí de pie, observándolo. ¿Quién era ese misterioso pintor? ¿El serpiente? ¿Y qué significa eso de la maledicío? ¿La maldición? Se lo pregunté a mi padre, pero me dijo que fuese paciente. Dijo que algún día lo entendería todo. Señor, ¿consigue descifrar algo en el cuadro? La torre de santos, claro está. Sabía que era el castel. Y los santos, propiamente dichos, son gnósticos. Ve a la mujer de rojo. ¿La que ha marcado en la foto? Es María Magdalena. La adoramos por ser la mejor discípula de Cristo. Del resto, no tengo ni idea. El símbolo de la cara, obviamente, es la tábula. ¿Pero los elementos que la rodean? Ni idea. ¿Cuándo vino aquí por última vez? El día en que... Cuando mataron a mi padre. ¿Por qué nos ha traído aquí el cuadro? Como ya he dicho, porque sólo en esta sala sus pistas se harán evidentes. ¿Por qué importa la tábula veritatis a los gnósticos? Es un objeto de inmenso poder. Mis ancestros la mantuvieron a salvo durante siglos. La trajeron a Cataluña hace mucho, al ser exiliados. En cada generación, sólo un gnóstico conoce su lugar exacto. Mi padre, Xavier, fue el último en conocerlo. Sabía que acechaban fuerzas oscuras, pero yo era demasiado joven para conocer el secreto. Así que pidió que pintase en la maledicío, donde ocultó pistas para descubrir el paradero de la tábula. Pero, ¿qué es la tábula? ¿Para qué sirve? No lo sé. Sólo sé que la humanidad sufrirá las consecuencias si cae en malas manos. ¿Qué pasó en París? Pensábamos que había muerto. Vino un hombre al apartamento. Buscaba a Collard. Dijo algo de un cuadro robado que pertenecía a un ruso. Bueno, lógicamente le dije que el verdadero dueño era yo. Lógicamente. Luego sólo recuerdo que un matón me ató a una silla y amenazaba con dispararme. Así que le hablé del castel y mientras llamaba a su jefe, lo golpeé con un perro de porcelana. ¿No se esperaba que le fuese a dar tanta guerra? ¿Entonces Eva es su hija? Fue un regalo de Dios, aunque tardío. Algún día encontrará en su corazón un sitio para el gnosticismo, estoy seguro. ¿Y ustedes son los buenos? El bien y el mal no significan nada. Sólo queremos mantener el equilibrio. Y mantener la tábula alejada de quienes desean usarla en su propio beneficio. A ver, la estatua rota, a ver si sabe dónde está la cabeza. Échele un vistazo a esto. ¿La ha roto usted? No, claro que no. Bien. Encontré esto. Parece una de las estatuas de mi padre. Coleccionaba esculturas antiguas. Tenemos que encontrar la respuesta. La estatua azul. Ah, la tosola azul. Tendría que acercarme más para hacer eso. Marqués dijo que el cuadro contenía pistas que sólo un gnóstico podría resolver. Y que cuando volviese a estar en esta sala, todo se haría evidente. Vale, voy a volver a ver. Me preguntaba si las notas servirían para descifrar la maledicío. Vale, aquí está ya traducido. Vale, puedo ponerlo y puedo quitarlo. Así que puede ser que vaya aquí. Que vaya en este otro. Podría ir en cualquiera de los dos. Vale. En la estantería había un montón de libros antiguos. Y hay otra estatua. Era un montón que sólo se podría describir como cosas. Estatua verde, bien. Vale, a ver. Aquí decía... Estaba claro que la iglesia... ...de la verde va a la izquierda y la azul a la derecha. Puede ser que no necesite la cabeza. O sea, la otra mitad de la estatua. La maledicío volvía a estar en su lugar. Pero, ¿y las pistas? La ilustración mostraba un grupo de figuras de colores realizando algún tipo de ritual. Las figuras azules y verdes parecían tener el control. La multitud del primer plano era de color rojo. Supuse que era una representación del ritual del texto. Las figuras grandes eran iguales de las de los grabados de la chimenea del castel. Me lo sigo pudiendo llevar. No sé si... El cuadro tenía todas las respuestas. No sé si lo están diciendo bien. La torre de Santos nos había llevado al castel. Me preguntaba a dónde nos llevarían las otras pistas. Dentro del círculo había una torre. ¿Tal vez indicaba un lugar? Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero. Dentro del círculo había varias casas. ¿Era una ciudad o un pueblo? Dentro del círculo se veía la puerta de un castillo. No sabía qué significaba. Necesitaba una idea mejor. Casi era buena idea. La chimenea era de piedra, vieja y polvorienta. Parecía como si llevase décadas sin ser usada. La escultura era igual que el hombre con barba del cuadro. También me recordaba a las figuras de la ilustración de las notas de Simeon. La escultura se parecía mucho al joven pintado en el cuadro. También era igual a la pose de las figuras del cuadro de Simeon. La foto era de la familia de Marqués. Claro, es en blanco y negro. Estatua verde erbota, mira. Pero es la parte de abajo. Tengo dos partes de abajo. ¿Qué es eso? Es una vieja estatua. Creo que podría ayudarnos a descifrar el cuadro. Echaré un vistazo. Tal vez pueda ayudar. Total, la puerta está cerrada. Y una verde. Vale. Parecía que aquella zona del castel había sufrido daños. El final del pasillo estaba bloqueado por los escombros. Entre los escombros se podían ver casquillos de bala. ¿Qué diablos habría pasado allí? La puerta estaba cerrada. Eso no habría funcionado. Vale, con el clip no... Pues no sé qué más. Supongo que habrá que volver y hablar con Nico. A lo mejor ha conseguido algo. ¿En qué estás pensando, Nico? En la chimenea. Resulta familiar. Tienes razón. ¿Sabes qué? En la foto de Marqués, toda la familia estaba delante de ella. Había puesto unas estatuas sobre la chimenea, pero era difícil saber si eran las mismas de la foto. Es una fotografía familiar de Marqués. Cierto. Entonces, ¿cómo sé...? Eso no funciona. ¿Cómo sé si es la correcta o no? No es... Ah, vale. Sí que son diferentes. A ver. Esta no va aquí. Esta sí se parece. En la chimenea de detrás había dos estatuas idénticas. Esta no es... La azul sí que se parece. Y dice que son idénticas, así que en los dos lados tiene que haber la misma estatua. Hay algo que me falta. Hay algo que me falta. El pergamino debajo del escudo decía Olot. En medio de aquel caos había una caja de coñac. No eran más que cosas tiradas en una esquina. ¿Señor Marqués? Debemos darnos prisa en resolverlo. ¿Esto, disculpe? Vale, ya le dejo tranquilo. Con esto no hay nada que hacer. Pues, o me falta por abrir la puerta, la que está aquí. O la parte de fuera. No encajaban. Bueno, en aquel momento parecía buena idea. Una puerta doble bloqueaba el paso. La puerta estaba cerrada. Eso no tendría ningún sentido. No sé qué hacer. Era una vidriera con forma circular. No sé qué hacer. Ni de coña me iba a acercar de nuevo a esa cabra Pues no sale de aquí Hola Eva ¿Estobard? ¿Alguna idea más sobre las estatuas? Solo son piedras viejas A ver si mi cosa ve algo ¿Qué te parece esta estatua? He encontrado unas cuantas por este sitio Parece antigua Me pregunto si Marques sabrá algo de esto No tenía mucho que decir sobre ella que digamos Pues no, nada La estatua se ajustaba bien a la peana Y esta no puede ir aquí Supone que tienen que ser iguales En la chimenea de detrás había dos estatuas idénticas Entonces está claro que esta que está aquí no es Y yo creo que el azul va a la derecha Las estatuas miraban hacia afuera Como en la foto de Marques Contuve el aliento a la espera de que pasase algo No, falta un trozo de estatua No puede pasar nada No Esas dos son las estatuas correctas Pero a la de la izquierda, a la verde, le falta la mitad Tengo que encontrar el otro trozo de estatua Porque esta que dice Ahí no dice nada Los árboles tallados se parecían notablemente a los de las notas de Simeon Señor Marqués Échele un vistazo a esto Esa estatua ha visto días mejores El padre Simeon, el cura Dominico Llevaba estos papeles cuando lo mataron ¿Y? ¿No le interesan nada? No me interesan ni los curas ni sus papeles, señor Creo que esto es suyo ¿Mi medallón? ¿Dónde lo ha encontrado? Estaba en el apartamento del vecino de Nico ¿No quieres recuperarlo? No Quédeselo por ahora Tiene un significado y un propósito Quizá pueda averiguar cuál Vale, pero avíseme si lo quiere alguna vez ¿Este es usted con su padre y su madre? Exacto En este mismo edificio Hace muchos años Nada Debemos darnos prisa en resolverlo Las estatuas de la peana eran las mismas de la fotografía familiar de Marqués Sus colores eran los mismos que los del manuscrito de Simeon Obviamente iba por el buen camino Hay que girarlo Porque estaba bien Bueno, en la foto están los dos mirando hacia afuera Pero a lo mejor Ataviados de azul, los perfecti toman la forma del espiritual Y miran hacia el sol naciente Hacia el árbol de la sabiduría Ataviados de verde, los ¿Credentes? ¿Será creyentes? No sé Miran en sentido contrario Hacia el sol poniente Donde se hiergue el árbol de la vida Vale, por eso estaba afuera El reloj de sol Que está afuera Que dice que la puerta da Este reloj de sol Gracias al reloj de sol Supe que la puerta de la casa daba al norte Al norte Esta puerta da al norte Nada Nada Vale, y el sol sale por el este Significa que Las estatuas de la peana Obviamente Hay que mirarlo ahí Y el otro Ahí Pero cuando esté entero Porque el otro Había que mirar al lado contrario Bueno Es al revés Vale, no hacía falta tener Es la estatua completa No sabía que Debemos subir No tenemos mucho tiempo Escaleras Siempre escaleras Por Dios Mire esto Vale, y ahora viene lo de la luz roja Y la azul ¿Qué es esto? ¿Un trozo de papel quemado? Con la palabra Wolfram Me resulta familiar Wolfram Maldito sea ese nombre ¿Qué sabe acerca de Wolfram, señor? Wolfram Escupo sobre ello ¿Entonces lleva mucho viviendo aquí? Toda mi vida Mi padre sirvió aquí antes que yo De hecho Me puso el nombre del santo favorito del señor Xavier San Ramón San Ramón Patrón de los injustamente acusados ¿Qué bonito? No crea Los moros le cerraron la boca con un candado Oh, entiendo Supongo que es una lección de la que podemos aprender Vale, aparece en el cuadro también El santo con el candado en la boca Está aquí Es este que está aquí ¿Qué es Wolfram? Era una compañía minera Era una compañía minera La dirigía un cerdo asesino llamado Geinen En la guerra civil apoyaron a los fascistas A cambio, Geinen tenía soldados que le hacían el trabajo sucio Vinieron aquí Trajeron su sangrienta guerra a esta casa Y mataron al señor Xavier ¿Dispararon a Xavier, el padre de Marqués? Yo era pequeño, pero lo recuerdo como si fuera ayer Le dispararon a él y a su amigo Hernández como a animales ¿Por qué vinieron aquí? Estaban buscando algo Pero trajeron a la muerte con ellos Hay algo que nunca pude entender Xavier intentó escapar a través de la biblioteca Pero sus ventanas tienen barrotes No hay salida Este tal Geinen, ¿quién era? Era suizo Un hombre de negocios Y un cerdo asesino ¿Qué le traía por aquí? No lo sé Cuando no torturaba a la gente de la zona Desaparecía en la biblioteca Se pasaba semanas allí Tomaba notas y estudiaba mapas Tuvo a sus hombres recorriéndose toda Cataluña En busca de algo ¿Lo encontraron? A saber Un día Geinen desapareció sin más Nunca volvió Pudo ser un accidente en las montañas Que su alma arda en el infierno Los soldados no se esforzaron mucho en buscarlo Ellos también lo odiaban El nombre de Geinen Me era familiar Era él la persona que intentó comprar la maledicción ¿Será simple casualidad? No existen las casualidades en la vida ¿Entonces Alex a los soldados recuperaron la casa? Sí Unos años después regresé y limpié todo esto Me rompió el corazón Cerré la biblioteca No soportaba tocar los papeles de Geinen Vale, a lo mejor tiene la llave ¿Puedo visitar la biblioteca? No La he cerrado en honor a la memoria del señor Xavier Por favor Es importante Perdí la llave ¿La perdó? Aquella noche Tras cerrarla Bebí en recuerdo del señor Xavier La bodega estaba bien provista, señora Fue una noche muy larga Oculté la llave Y olvidé dónde Así que se perdió Eso es todo lo que quedó a la mañana siguiente No lo he tocado desde entonces La bodega Debía descubrir en qué había estado trabajando Geinen en la biblioteca George, ¿estás ahí? La chimenea había vuelto a su sitio Entre todo el caos del gran salón Había una caja de coñac Por lo visto, Ramón se lo había bebido todo Menuda nochecita La sala tenía objetos antiguos por todas partes Ramón aseguraba haber limpiado aquel lugar ¿Cómo se puede acceder a la bodega? ¿Cómo se puede acceder a la bodega? Mira, ella sí Sí se atreve con la cabra Unas viejas botellas de coñac Aquella noche Hace tantos años Ramón debía de estar en el coche Ajá A lo mejor está dentro del coche Vale, a ver La brelata Estaba lleno de abril fáciles de latas de sardinas Unas botellas viejas Otra botella de coñac Aquella noche Ramón fue a por todas Almohada Un libro Recogí que parecía ser un viejo diario ¡Lígate, Ramón! La biblioteca será por siempre un templo sagrado Nadie entrará Esconderé la llave en un lugar seguro Después de comer Tengo lo que necesito Ya sé lo que debo hacer Oh, billa dama Tus ojos son tan azules No puedo dejar de pensar en ti Mmm, Ramón estaba hecho todo un poeta Nuestras vidas están unidas como una regadera a un árbol Eso eres para mí ¿Coñón? ¡Eh! ¡Que lo estaba leyendo! El interior del coche estaba destrozado Alguien había estado durmiendo en el coche Hace mucho tiempo Vale, ya que tengo que ir a la cocina Una 5-3-7-1 ¡Alucinante! El panel parecía estar intacto Pero aquel viejo coche no volvería a enrampar ¿Es que no respetas el arte o qué? ¿Se te indigesta, eh? Hola, pequeñina ¿Se te indigesta, eh? Eva, me alegra que tu padre esté bien Es un viejo idiota No debería estar aquí Pero nunca me hace caso Supongo que todavía está a vueltas con ese cuadro Pues sí Lo hemos descifrado ¿En serio? Sí Encontramos un pasadizo secreto detrás de la chimenea ¿Qué? George y tu padre han entrado ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¡Es un anciano! Tranquila George sabe lo que está haciendo O eso es lo que dice siempre A ver Tu padre parece estar muy débil Es viejo Y no le vendría mal estar sin gente Que lo haga corretear en busca de tesoros perdidos ¿Has visto algo sospechoso? ¿Aparte de tu novio estadounidense y de ti? No Insisto en que no es mi novio Lo que tú digas ¿Has estado alguna vez en la biblioteca? No, dicen que está cerrada La llave ha desaparecido Ramón dice que la escondió hace años Pero no sabe dónde Una pena ¿Se te ocurre dónde podría haber escondido la llave Ramón? ¿Te crees que tengo poderes psíquicos? Luego hablamos A ver La biblioteca ¿Entonces no sabe qué hizo con la llave? Solo recuerdo Despertarme en el viejo coche Eché un vistazo a ese viejo coche del jardín Parece que alguien ha dormido allí Yo Cuando regresé No soportaba estar en la casa de noche Así que dormía en el coche Pues no sé qué más hacer Vale, a ver la cabra A lo mejor hay que Hacer que escupa El libro A ver si le doy la fregona No, eso no sería bueno para la cabra Me da igual la cabra No, eso no sería bueno para la cabra La cabra está batada Me parecía innecesario Aquel dócil animal no haría daño a nadie Unas viejas botellas de coñac Una pila de manzanas viejas Por lo visto Una cabra había comido un montón Un viejo manzana ofrecía su sombra Una pena que la cuerda de la cabra No le permitiese disfrutarla Vale, si me faltará algo por aquí Una almohada antigua y sospechosa Creo que haya nada más Yo creo que eso es todo El Jagdín estaba demasiado descuidrado No le permites No sé dónde ir. ¿Entonces no sabe qué hizo con la llave? Solo recuerdo despertarme en el viejo coche. Eché un vistazo a ese viejo coche del jardín. Parece que alguien ha dormido allí. Yo. Cuando regresé, no soportaba estar en la casa de noche, así que dormía en el coche. ¿Esto le dice algo? ¿Debería hacerlo? ¿Esto le dice algo? ¿Debería hacerlo? Y ya está. ¿Debería hacerlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las plantas crecían entre los escombros. Atio, no puede ir, ¿no? Antaño, aquel patio interior había sido muy bello. Transmitía serenidad, incluso así de descuidado. El castell era enorme, pero era imposible acceder a muchas zonas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos zapatos viejos. El interior del coche estaba destrozado. Alguien había estado durmiendo en el coche hace mucho tiempo. El panel parecía estar intacto, pero aquel viejo coche no volvería a enrampar. Una pila de manzanas viejas. Unas viejas botellas de coñac. No tengo mucho que hacer, ¿eh? No, necesitaba una idea mejor. Eso no sucedería. Era una buena idea, pero no habría funcionado. El jardín estaba demasiado descuidado. Por lo visto, el carrillón estaba hecho con latas viejas. Me pregunté si lo habría hecho Ramón. Eché un vistazo a ese viejo coche del jardín. Parece que alguien ha dormido allí. Yo. Cuando regresé, no soportaba estar en la casa de noche. Así que dormía en el coche. Vale, eh, no, está guiando hacia el coche. Pero yo no he encontrado nada adentro. Unos zapatos viejos. Alguien había estado durmiendo en el coche. Hace mucho tiempo. El interior del coche estaba destrozado. Otra botella de coñac. Aquella noche Ramón fue a por todas. Todo esto ya lo habíamos visto. Abre fáciles de latas. Supongo que de ahí salieron las latas usadas para el carrillón. Las latas usadas para el carrillón. Vale, vale. Ahora lo puedo examinar. Vale, pues ese es el orden. He que ir al coche a examinar los abrelatas. Y ahora es cuando puedes ir a examinar el carrillón. Y la llave tiene que estar aquí. Pese a estar hecho de basura, el carrillón era precioso y no daba mucho la lata. Una vieja lata de sardinas estaba ligeramente abultada. Eché un vistazo. Eché un vistazo. Había algo dentro. Allí estaba la llave de la biblioteca. Un mosaico muy complejo adornaba el suelo. Ramón tenía razón. Aquel lugar era como un templo sagrado. Vale, a ver, un baúl, una estantería. Había libros enmontonados pulcramente en la estantería. Había más desperdigados por el suelo. El baúl contenía las posesiones personales de alguien. Supongo que te caínen. Me preguntaba qué secretos podría ocultar. Y un pergamino. Un mapa. El mapa tenía marcas y anotaciones por todas partes. George se moriría de envidia. Mientras tanto, vale, pasamos a George ahora. ¿Qué es este lugar, señor? Es la capilla de mi familia. No se parece al resto de capillas, donde está el altar y el crucifijo y los símbolos cristianos. ¿Y este fresco? ¿Qué es eso? Es extraordinario. Cuenta una historia. Describe el viaje de mis ancestros, los cátaros. Detalla cómo huyeron de la fortaleza de Montsegur con la tábula Veritatis. Justo delante de las narices de los soldados de la cruzada alvigense. ¡Alto, alto, alto! ¡Espere un momento! ¿Quiénes son los cátaros y qué tienen que ver con la tábula? Los cátaros eran gnósticos. Vivían al sur de Francia durante el siglo XII. Estaban en paz con los judíos y los católicos de Languedoc. Predicaban que hombres y mujeres eran iguales, que Dios estaba en tu interior y que la iglesia era un obstáculo para la salvación. El papa consideró que sus creencias eran una aberración. Los cátaros acusaron a la iglesia de corrupción. Los condenaron por herejía. Cuando el papa supo que eran los guardianes de la tábula Veritatis, empezó a conspirar con el rey de Francia. La cruzada, pidió el inicio de una guerra santa para eliminarlos. La cruzada alvigense fue una masacre despiadada. El enfrentamiento final tuvo lugar aquí, en Montsegur, en 1244. Los cruzados creyeron que habían exterminado a todos los herejes. Pero algunos consiguieron huir con la tábula. Siguieron rutas secretas para viajar hacia el sur, a través de los Pirineos. Trajeron la tábula aquí, a Cataluña, para volverla a esconder. Por desgracia, ese no fue su último juicio. La Inquisición se encargó de ello. Pese a todo, durante generaciones, mis ancestros siguieron protegiendo el secreto de la tábula. ¿Entiende ahora por qué la maledicío es importante para mí? Nos llevará de nuevo a la tábula. Así que la podremos mantener a salvo de los que desean abusar de su culpa. El cuadro nos trajo hasta aquí, señor. Debemos descubrir por qué. Vale. Esto se resuelve con estos pasajes y con este dibujo. A ver, esto es lo de la luz azul y la luz verde. La lente. Era una gran estatua de mármol de un hombre con barba. La estatua sostenía una lente de colores. Esas estatuas... ¿Qué les pasa? Son idénticas a las figuras del cuadro y a las de la chimenea. Pues sí. Son los dos pilares de la fe gnóstica en la armonía. El de la barba es Yahvé, Jehová, dios del mundo físico. El otro tiene muchos nombres. Heilel, Ishtar... Es el portador de la luz. Luxferre. Lucifer. ¿Lucifer? Entonces, ¿ustedes adoran al diablo? No. Cuando está en equilibrio con Jehová, Lucifer es el dios del deseo y de la ambición. Hace que el hombre se cuestione y descubra cosas. Que prospere. Igual que Jehová, cuando está en equilibrio con Lucifer, es el dios del orden. Jehová es la imagen del desinterés y del altruismo. Los gnósticos adoran la armonía del equilibrio entre ambos. ¿Y qué pasaría si uno reinase sin el otro? Si Jehová reinase sin Lucifer, pues... Ya no existiría el individualismo. La humanidad sería totalmente conformista y dependiente. Peones de un poder controlador. ¿Y qué pasaría si Lucifer reinase sin Jehová? La ambición y el deseo se convertirían en codicia pura y el hombre mataría por la riqueza y el poder. La sociedad se sumiría en el caos. Todo sería desorden y guerras. Entonces, Lucifer sería el diablo. Vale, eh... Puedo mirarla... Supongo que la lente... Dice que tiene de colores. Supongo que habrá que... Se puede girar o algo y colocar un color específico. A ver. El azul... El verde está a la izquierda y el azul a la derecha. Vamos a probar. El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de verde a turquesa. El color cambió de turquesa a azul. Vale, vamos a dejarlo ahí. No, al revés, el verde. Verde a la izquierda. El color cambió de azul a magenta. El color cambió de magenta a rojo. El color cambió de rojo a amarillo. El color cambió de amarillo a verde. Aquí el azul. El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de verde a turquesa. El color cambió de turquesa a azul. Vale, se ha pintado algo de azul y algo de verde. El fresco se merecía ser examinado a fondo. El fresco tenía unas inscripciones polvorientas. Mi latín estaba algo oxidado, pero todavía podía traducirlas. Exigne puritas, del fuego pureza. Exluce veritas, de la luz verdad. Exlabore sapientia, de la lucha conocimiento. La fortaleza en las montañas de Montsegur en llamas tras ser tomada por los cruzados. Una ciudad del norte de Cataluña. Una ciudad del norte de Cataluña. Vale, el azul sale de aquí. Cátaros huyendo a través de los Pirineos para escapar de la carnicería de la cruzada alvigense. Parecía que llevaban algo con ellos. No sé si este es el azul o este de aquí. El verde se ve claro. Lo que no sé es por qué hay dos azules. Era un candelabro que tenía una sola vela. ¿Se puede encender? Sí. Justo lo que necesitaba este lugar. Una luz tenue. Ya solo faltan unos cojines por el suelo. No sé de qué ha servido. Todos sabrán que la luz de la sabiduría es azul. Y que la luz de la vida es verde. Pues la luz del Edén es azul y verde. Entrelazadas con la luz del hombre para alcanzar la pureza. Luz pura, luz blanca. Yo creo que está bien. Los colores son correctos. Al menos. De modo que las estatuas de la chimenea reflejaban el ritual. Solo un auténtico gnóstico lo sabría. O alguien que lo hubiera leído en un viejo manuscrito del Vaticano conseguido de un cura muerto. Está bueno. Al menos. Está igual que aquí. Una ciudad del norte de Cataluña. Una ciudad del norte de Cataluña. Ya no sé cuál es el verde. El azul. El verde lo tenemos aquí. Pero ¿este es el azul? ¿O es este? ¿O este? Porque hay dos. Caballeros de la Cruzada Albigense. Llega hasta aquí y luego vuelve a bajar. Caballeros de la Cruzada Albigense. Una ciudad del norte de Cataluña. ¿Vale? Puede ser que leyendo los escudos podamos a ir el camino. Recordemos que tenemos los escudos en la otra habitación. Y nos dice cada escudo a qué ciudad pertenece. ¿Qué pasa si cambio, por ejemplo, este a...? El color cambió de azul a magenta. Bueno, a rojo. El color cambió de magenta a rojo. Sí, que cambia los colores. Era un candelabro que tenía una... No, el candelabro no. ...estaba encendida. Sí. Vale, ha cambiado de camino. El rojo es un camino diferente. Lo que no entiendo... Ahora sí que entiendo que haya dos colores. Pero en el otro creo que hay tres. Voy a volverlo a colocar como estaba. Quité la pequeña cobertura de cuadro para revelar una lente. Ajá. Una luz de colores la atravesaba e incidía sobre el fresco. El color cambió de rojo a... El color cambió de amarillo a verde. El color cambió de verde a turquesa. El color cambió de turquesa a azul. Vale, ahora sí. Pero lo mismo aquí. ¿Y ahora? Vale. Vale, hay que hacer algo más. La luz de colores del disco giratorio se refractaba en el fresco a través de la lente. Tiene algo que ver el medallón. Eso no funcionaría. Al menos no aquí. Un haz de luz de color brillaba a través de la lente. El medallón con el candelabro, sí. Increíble. Increíble. La luz muestra el camino. La ruta de los Bons-Oms. ¿La qué? La ruta sagrada que siguieron mis ancestros a través de los Pirineos, con la Tábula Veritatis. Desde Montsegur, cruzaron las montañas hacia esta ciudad. ¿Y qué ciudad es esa? No lo sé. No tengo esa respuesta. Pero este escudo de armas es distintivo. ¿Y esto de qué nos sirve para encontrar la Tábula? Nos indica la ruta que siguió la Tábula hace 800 años. Creo que no vamos a encontrar nada más aquí. Tienes razón. Debemos regresar al salón. Eva estará preocupada. Vale, encontramos la ruta de los Bons-Oms. ¿De qué nos puede servir eso? ¿Tendrá alguna relación con el cuadro? Papá, estás loco. ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, tranquila. Me ha hecho venir para cuidar de usted. Déjeme hacerlo. Ramón está fuera vigilando. Jorge, me alegra que estés bien. ¿Qué has encontrado? Hay una capilla secreta sobre la chimenea. Pero no es una capilla normal y corriente. Es una capilla gnóstica. No está preparada para adorar a un dios, sino a dos. ¿Qué? Te lo contaré cuando tengamos tiempo. Oye, he encontrado cosas que podrían tener relación con todo esto. Vine a la biblioteca. Y será mejor que traigas el cuadro. Creo que vamos a necesitarlo. ¿Puedo volver a subir? No veía motivos para volver a la capilla. Pues no. Le llevo el cuadro. ¿Qué rayos hace con la maledicío? Nico descubrió algo y me pidió que le llevase el cuadro. Le prometo que lo cuidaré bien. Eva, ve con él. Asegúrate de que no le pasa nada al cuadro. Debería quedarme contigo, papá. No te preocupes por mí. La maledicío es más importante. ¿Has traído el cuadro? Claro, ¿para qué lo quieres? Es que he descubierto qué estaba haciendo Gainen. ¿El Gainen que intentó comprarle el cuadro a Medovsky? No, el Gainen que lideró a los fascistas en la guerra civil. El Gainen que luego se pasó meses aquí buscando algo. Que desapareció un buen día y que se dejó ese baúl de allí lleno de cosas. ¿Crees que tiene relación con el Gainen que escribió la carta a Medovsky? Yo diría que es probable que sea en familia. Tal vez. Entonces, ¿qué has descubierto? Echa un vistazo a esto. Es el mapa de Gainen. Estaba buscando algo. ¿Qué estaría buscando? La tabula veritatis, supongo. ¿Crees que la encontró? Lo dudó. De haberlo hecho, no habría tanta gente intentando conseguir el cuadro. ¿Por qué querías que lo trajera? ¿Ves este carabatón en el mar? Tiene la misma forma que los círculos alrededor del Uroboros. Sí. Gainen pensó que el patrón del cuadro tendría algo que ver con un mapa de Cataluña. Bueno, tendremos que terminar lo que Gainen empezó. Me juego lo que sea a que esos círculos alrededor del Uroboros son lugares de Cataluña. ¿Pero qué lugares? Puede que el cuadro nos ofrezca alguna pista más. El mapa debía de ser la clave. El objetivo es descifrar las pistas ocultas en la Maledictio y marcar las cuatro ubicaciones clave. Para marcar una ubicación, coge un alfiler y colócalo en el mapa. Cuando hayas identificado correctamente esas cuatro ubicaciones, lo sabrás. A ver. Vale, va en los puntos rojos. San Ramón. ¿San Ramón? Ramón me dijo que su nombre se debía a ese santo. También hay un santo en el cuadro. No me digas más. Aquí tenía un candado cerrándole la boca. Ah, pues va a ser ese uno, ¿no? Sí, ese uno. Lo hice al azar por probar y era ese. Vale. Sí. Ay, no puedo ver desde aquí. Qué rabia. Vale. San Ramón estaba apuntando aquí. Entonces, otro debería ser que Montserrat... Las montañas de Montserrat. No me sonaba la ubicación. Tenía que ponerme a la altura de la investigación de Geynen. No. Decidí volver a poner el alfiler. A ver, si San Ramón... El patrón parecía similar a la disposición de los orbes en el cuadro. Es este. Geynen debía de saber que los orbes representaban diversos lugares de Cataluña. ¿Cuál será este? El municipio de Granullers. No estaba seguro de que fuese el lugar correcto. No. Vic. El municipio de Vic. No me sonaba la ubicación. Tenía que ponerme a la altura de la investigación de Geynen. Es que no sé. Decidí volver a poner el alfiler. El municipio de Manresa. Era una simple suposición, pero yo diría que el fresco nos podría ser útil. Decidí volver a poner el alfiler. A lo mejor... Seguro de tener toda la información que necesitaba para encontrar los lugares importantes. Primero, a lo mejor hay que mirar el cuadro. A ver. Este es San Ramón. Era San Ramón. Vale. Era la figura de un sacerdote, pero con cabeza de perro. La figura señalaba un círculo sobre él. Cabeza de perro. A ver si hay algo aquí en la hora de echar otro vistazo al mapa. Decidí volver a poner el alfiler. No, no veo nada. No estaba seguro de tener toda la información que necesitaba. Vale. Si tenía que fiarme del fresco, la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta de los Bones Ommes. ¿Pero cuál era? El anillo mostraba una puerta de castillo. Situada en el haz de luz que arrojaban Lucifer y Jehová, debía conectar con la ruta de los Bones Ommes. Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero. Si tenía que fiarme del fresco, la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta de los Bones Ommes. ¿Pero cuál era? El mapa debía de ser la clave. En el extremo sur. La ciudad de Tarragona. No me sonaba la ubicación. Tenía que ponerme a la altura de la investigación de Gainen. Yo creo que... Me imagino que los que están tachados... No valen. Era una simple suposición, pero yo diría que el fresco nos podría ser útil. Gainen había estado investigando las posibles ubicaciones. Puede que hubiese dejado pistas entre sus pertenencias. No estaba seguro de tener todo... Vale, venga, venga. Hay que seguir mirando... Algo más. Saqué aquel hule de dentro del baúl. Recogí la manta. No había nada debajo de ella. Saqué el sombrero del baúl. Había algo escondido debajo de la camisa. Cogí aquella nota doblada. Era un telegrama. No había nada debajo de la otra camisa. No quería llevarme aquellas botas viejas. Lo volví a dejar todo dentro del baúl. El telegrama se ha cifrado con un código de sustitución. Para descifrar el código... Resalta una letra del telegrama y luego selecciona la letra correspondiente en el alfabeto inferior. Las letras seleccionadas aparecerán en el telegrama y no deberías tardar en formar las palabras correctas. Si te equivocas, solo tienes que volver a seleccionar la letra y asignar una nueva. Vamos a probar si la D es una L. Vale, esto podría ser una Y acá. Me parecen demasiadas Y acá. ¿Esto puede ser una D? ¿Esto puede ser una D? ¿Esto puede ser una? Nada. Ildes también, vale. Y la ñ también. Se puede resetear. No. 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 Esto tampoco está bien. Debería haber una manera de borrar. No se puede borrar. No. Estoy probando palabras cortas a ver si... No. Esto no puede ser con... No se puede borrar. O me vendría bien borrar lo que he hecho. No se puede borrar. No se puede borrar. No. No. No, no. No. Vale, estas dos se repiten aquí, aquí y aquí. Amén. 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 No se puede borrar, no, no me deja. No sé, yo estoy poniendo palabras al azar. Pero no me cuadra Aquí se repiten dos Solo puede ser una L Esta está bien Esta estoy seguro de que está bien Y esto solo puede ser La Voy a probar con la Vale, al menos sé que esta está bien Esto podría ser Por Esto puede ser una G Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hay más de una que están bien Porque esto Que una palabra cabe en DOR Tiene buena pinta Y que esto sea POR También tiene buena pinta Así que puede que esas letras estén bien Gracias por ver el video Pero ya no se me ocurre más Vale, es lo que he dicho antes Si pudiera borrar Me sería más fácil Que claro Ya no sé cuáles son correctas Y cuáles no Gracias por ver el video No se borra. Y le vuelvo a dar otra vez a la misma. Le doy aquí tampoco. No, no me va a salir. No, no me va a salir. No, no me va a salir. No me va a salir. No, 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 no me va a salir. Ya sé cómo puedo borrarla. Ya sé cómo puedo borrarla. Si le doy en una de ellas... Claro. Y le doy ya las que están escritas. Vale. Y sé que esto es la L. Vale. No hay ninguna otra palabra que pueda... Que empiece por dos letras iguales. Vale. A partir de aquí... Esto puede ser la o lo. Y esto puede ser el. O al también. Si esto fuera... Voy a ponerle una E. De L. Que me cuadra más. Porque esto de aquí seguramente será una D. Vale. Y si esto es una E... Esto puede ser una A o una O. A mí lo que me parece muy raro es esto. Esta palabra se repite una, dos y tres veces. Se repite aquí y luego aquí. Espérate, es un telegrama. Ah, ya sé lo que es. En los telegramas siempre ponen stop. Al final. Vale. Esto es stop. Báilate. Sí. Va a ser eso. Y esto tiene que ser. Esto es llegado. Ah, la he puesto. No. Esto va a ser una A. Sí. Y esto va a ser una G. Y esto va a ser una G. O llevado. Llevado, la, llevado. Llevado. Y esto es supervivientes. Supervivientes. Super... Esto es una R. Esto es una N. Vale. Y esto un grupo de supervivientes. Una G. Un grupo de supervivientes cátaros. Ya lo hemos visto. Que esos eran cátaros. Los que... Los que se escaparon. Pero la A ya le he puesto. Ah, porque va con tilde. No sé qué. Llevado la tabula veritatis. De... Lo que pone... Ah, Cataluña. Esto es Cataluña. Una Ñ. Ah, se sale. Está la Ñ encima del... De salir. Stop. Lo... A partir de unas... Confesiones... Conseguidas por el inquisidor. La Q. Dominico. Dominico. Esto no sé lo que es. De Girona. Stop. Wolfgang. Esto es una W. Esta es la firma. Lo escribió Wolfgang. Vale. Un grupo de supervivientes cátaros. Había. Había. Hilde en la I. Había llevado la tabula veritatis de... Conseguro. No, la E ya la he puesto. Ahí tiene que haber una... Es una E con tilde. Porque aquí pone... Lo confirmé. A partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico... No sé qué. Pues... Es la letra que falta. La A ya está puesta. La B. También. La C. También. La D. También está puesta. F. Sí. Confesiones. La G. Sí. La H también está. La I también. Las vocales están todas. La J. Pero esa no es. La K. Yo creo que la K no la he puesto. Tampoco. La L está puesta. La M también. La N también. La O. T. También. La O. R. S. La T está puesta. La U también. La V. También de enllevado. La W de Wolfram. La X. Es la Y. Es la Y. Eimerich. Había descifrado. Ah, ya está. Un grupo de supervivientes cátaros había llevado la Tábula Veritatis de Monsegur a Cataluña. Lo confirmé a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico Eimerich de Girona. Firmadas por Wolfram. Sabía que al borrar todas las letras me iba a ser más fácil. Claro, es que antes estaban mezcladas las equivocadas con las correctas y me hacía un lío. ¿Y ahora qué? Hablar con Nico. Un grupo de supervivientes cátaros había llevado la Tábula Veritatis de Monsegur a Cataluña. Lo confirmé a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico Eimerich de Girona. Firmadas por Wolfram. ¿Ahora qué? ¿Buscar algún libro? ¿Buscar la confesión o buscar qué? ¿Eh, Nico? ¿Sí, Josh? ¿Alguna idea, Nico? Tendríamos que averiguar los lugares del mapa a los que hace referencia a la maledición. El telegrama hablaba de un inquisidor conocido como Eimerich de la ciudad de Girona. Parece que eran tiempos muy convulsos. ¿Ya está? Vale, a ver si este hombre sabe algo. No quería molestar a Marqués mientras estaba dormido. La estantería estaba llena de libros viejos escritos en catalán. No me iban a ser de gran ayuda. La estantería estaba llena de libros viejos. Ninguno de ellos parecía interesante. Los libros estaban llenos de telarañas. Hacía mucho tiempo que nadie los tocaba. Necesitaba una idea mejor. Un grupo de supervivientes cátaros había llevado la Tábula Veritatis de Monsegur a Cataluña. Lo confirmé a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico Eimerich de Girona. Firmadas por Wolfram. No sé de qué me ayuda eso. El fresco señalaba hacia Monsegur. Vale, márcalo en el mapa. Ah, vale, sí, Monsegur, sí, está aquí. Esta era una de las ubicaciones destacadas en el fresco. Este era el punto de partida del viaje de los bonos. Los hombres buenos, los catarós, ¿no? Dos ubicaciones menos. Si las estampas del cuadro eran fiables, entonces tenía que encontrar dos más. Entonces, no sirve de nada el dibujo este, el patrón. Si fuera el patrón, sería el que está debajo. El municipio de Putserda. No me sonaba la ubicación. Tenía que ponerme a la altura de la investigación de Geinen. El municipio de Putserda. Eh. El municipio de Putserda. No, no lo suelta, no lo suelta. No estaba seguro de tener toda la información que necesitaba para encontrar los lugares importantes. Vale, yo creo que no puedo poner los alfileres al azar. Primero que encontrar, descubrir el lugar, aunque lo acierte. La puerta del castillo designaba la fortaleza de Montsegur. Si tenía que fiarme del fresco, la ciudad de ese anillo estaba en el extremo sur de la ruta de los Bons Hommes. Pero, ¿cuál era? Dentro del círculo había lo que parecía un pueblo próspero. En la pared había un tapiz destrozado por las polillas. Era un marco vacío. Sin duda, los hombres de Geinen se habían llevado el cuadro. Era un viejo globo terráqueo. La ventana daba un pequeño patio. Tenía barrotes de hierro muy resistentes. El sombrero era bonito, pero no me servía. No quería aquel apestoso hule. No quería llevarme aquellas botas viejas. Pues yo creo que aquí nada más. No. Vale, las otras dos ubicaciones. Qué rico. Sí, George. ¿Alguna idea, Nico? Tendríamos que averiguar los lugares del mapa a los que hace referencia a la maledición. Era hora de echar otro vistazo al mapa. Cuatro pistas, cuatro ubicaciones. Tan solo tengo que marcar los sitios en cuestión. Eva. Sí. ¿Tienes idea de qué es lo que estamos buscando aquí? Y yo qué sé. Sois vosotros los que creéis que aquí hay secretos ocultos. Este mapa es confuso. Bueno, sabemos seguro las dos ubicaciones que se mencionan en el telegrama. Pero puede que haya más pistas ocultas. Dos ubicaciones. Había un escudo de armas en el fresco. Una corona sobre medias lunas y rayas. Ajá. Creo que es catalán, pero no sé nada más. Una corona sobre medias lunas y rayas. Vamos a buscarlas aquí. El escudo de armas era exactamente el mismo que el que aparecía en el fresco. Ponía verga. Pues eso, es ahí. Cuatro pistas, cuatro ubicaciones. Eh, el escudo de armas del fresco nos conducía hacia verga. Debe de ser importante. Había encontrado tres ubicaciones. Ahora a buscar la última. Vale, decía que había dos pistas en el telegrama. Un grupo de supervivientes cátaros había llevado la tábula veritatis de Monsegur a Cataluña. Lo confirmé a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico Eimerick de Girona. Firmados por Wolfram. Vale, pero Girona no está aquí, ¿no? Así está. El monje dominico Eimerick era de Girona. El sacerdote con cabeza de perra del cuadro empezaba a vislumbrarse un patrón. Las ubicaciones formaban una extraña forma de cruz, parecida a la disposición de los orbes en el cuadro. Este es el punto central de la cruz. La tábula tiene que estar ahí. Montserrat, tiene que ser Montserrat. La pregunta es, ¿qué es Montserrat? Es un monasterio en las montañas, un sitio muy turístico. Pero hay algo más. Creo que hace cientos de años solía ser un refugio gnóstico. ¡Fantástico, amigos! ¿Medovsky? No, Langan. No, es Gainan, ¿verdad? Muy bien, señorita Collar. ¿Qué le ha pasado al auténtico Langan? Se está dando un largo paseo por el Sena. Venía concienciado de tener que poner este lugar patas arriba y seguir los pasos de mi abuelo. Pero parece que me han facilitado mucho las cosas. La tábula está en Montserrat. ¿Quién lo iba a decir? El viejo se va a venir conmigo. No, por favor, lléveme a mí en su lugar, él no sabe nada. ¿Y tú sí? No lo creo. ¡Pero es un anciano! Eva, hija, mantén la calma. No puede hacer esto. Claro que puedo. Y lo haré. El hombre es débil. Servil. Controlable. Debe ser liberado. Liberado de sus ataduras. Ser libre para seguir sus deseos. ¿Y para conseguirlo va a despertar al diablo? Al diablo no. A Lucifer. Ahora, si no les importa, nos espera un viaje muy largo. Vamos. Pueden pudrirse aquí dentro. Hay que salir de aquí enseguida. Supongo que ese lunático es tan peligroso como parece. Eso me temo, Eva. Creo que ya ha matado antes. ¿Te has fijado, Nico? Perseguimos a Medovsky, pero en realidad nos enfrentábamos al nieto de Gainen. Vale, esto estará cerrado. La puerta estaba cerrada. La ventana. La ventana daba un pequeño patio. Tenía barrotes de hierro muy resistentes. Aquella armadura parecía estar haciendo guardia. Vale, lo acabo de ver. La bala ha hecho un agujero en la pared. Mira. La luz del sol. Eso no tiene ningún sentido. Es una puerta falsa, Nico. Por eso el padre de Marqués intentó escapar por aquí. No tuvo tiempo de abrir la puerta. Ahora hay que encontrar cómo se abre esa puerta. Era un viejo globo terráqueo. Era un viejo globo terráqueo. Aquella armadura parecía estar haciendo guardia. Debía encontrar el modo de salir de la habitación para alcanzar a Langan. No tenía tiempo para volver a mirar el mapa. En la pared había un tapiz destrozado por las polillas. Era un marco vacío. Era un marco vacío. Gracias, digamos. Ajá. ¡Buen trabajo, George. Vamos allá, Eva. Debemos rescatar a tu padre y detener a Langan antes de que consiga la tabula. Eva, será mejor que esperes aquí. Bromeas, ¿no? Me necesitarás, sobre todo si hay un enfrentamiento. Eva, será muy peligroso. Mira, tú no lo comprendes. Es mi deber. Vale. Asegurémonos de que Ramón está bien. Claro. Luego empezaremos la fiesta. Yo no lo hubiese dicho mejor. Gracias.